Amor de Rotation Nicole Newman se mostró con su novio, Mathias Tassin, en Punta del Este Fueron dos meses difíciles para Nicole Newman en los que hizo lo imposible para eludir los rumores de separación con Mathias Tassin No me interesa relatar mi vida personal minuto a minuto No tengo ninguna declaración ni aclaración para dar, había dicho ofuscada la modelo, ante la consulta obligada de los medios ante las versiones Sin embargo, el amor triunfó y Nicole finalmente confirmó su reconciliación con el empresario con dos postales románticas a puro mimo Christmas with you, Navidad con vos, escribió Nicole con un corazón, en las imágenes que compartió en su cuenta personal de Instagram Instalada en las exclusivas playas de Punta del Este como todos los años, el ostracismo de la pareja quedó inevitablemente en el pasado Feliz y enamorada, la modelo disfruta de la agitada vida social en el balneario junto a su novio La renovada parejita se mostró junta y muy enamorada en un almuerzo organizado por Alcorta Shopping en el barrio privado marítimo Las Garzas, situado a 20 minutos de José Ignacio Nicole, Matías, Nicolás Furtado, Mercedes Sarrabeyrus, María Freites, Tintia Kern, Federico y Luca Bonomi, entre otros famosos Asistieron a un desfile en el que varias marcas compartieron sus anticipos de colección Otoño-Invierno 2019 ¡Suscríbete al canal!